En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Que se metan los instintos, venciendo esos gestos, que mi juicio es el error Tal vez mi futuro esté en sus manos, y si acaso es un pecado, el error ya sé No sé, cómo puede ser tan bella, que a la vez envenenarme con su dosis de miel Ella tiene un tóxico, adridulce la sustancia de mi amor, que rico de sol Su maldito veneno, que viene frasco de besos y en botecitos de miel Me encanta usted sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verá lo que haré Suspiro Norteño Ya poderme con fuego a derretir este hielo, no moriré por una mujer Suspiro Norteño ¡Mamacita! Suspiro Norteño Tal vez mi futuro esté en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, que a la vez envenenarme con su dosis de miel Ella tiene un tóxico, adridulce la sustancia de mi amor, que rico de sol Por su maldito veneno, que viene frasco de besos y en botecitos de miel Me encanta usted sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verá lo que haré No voy a jugarme con fuego a derretir este hielo, no moriré por una mujer Música 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 Música